Hola gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Resident Evil 0. Seguimos aquí dentro de la iglesia que tenemos que trepar arriba. Entonces, no sé, ¿esto qué es? ¡Hostia, el ancho! A ver... Y... ¿están bien con vosotros? Ah, bueno, es que solamente podía subir, vamos. Se ha quedado la pobre Rebeca abajo. ¡Ah! Y estamos aquí. Parece que es un poquito suministra correcto el ascensor. ¿Y a montar la palanca? Sí. Ah, amigo, ahora ya sí que funciona eso. Vale, porque por aquí... Ya se puede abrir. Vale, pues ahora lo que tenemos que hacer es que... Esta venga por aquí. Esto es lo bueno de poder intercambiarse el uno y el otro. A ver, ¿está por aquí? Aquí está. ¡Vamos, mi! ¡Vamos, mi! Vamos al ascensor. A ver dónde nos llevo. Pa' que nos sale algo de aquí. Vamos. Esta musiquita no me gusta ni un pelo. Pero, vamos a leer estas cosas, a ver... Pero, vamos a leer estas cosas, a ver... No se puede leer. Tenemos varias escaleras. Las escaleras han derrumbado y no pueden utilizarse. Aquí hay una puerta. Vale, los dos están muy bien, está uno, ¿no? Sí. Me lo voy a llevar por si acaso yo. Pero, si veo que no eso, pues lo dejo. Y lo de la Magnum, como no vea que vengo una pistola, lo dejo. Aquí ni nada, ¿no? Pasa. Aquí no. Diario 2 de Marcos. Esta página ha sido arrancada. No creo que haya problemas, pero he protegido a mis bebés en una cápsula especial. Si la llevo conmigo no estarán a salvo, así que la ocultaré aquí. Para ocultar una planta, vola en un bosque. Para abrir la cápsula es necesario el agente corrosivo especial. Y no hay forma de que los sirvientes de Spencer averiguan cómo sintetizarlo. Por ahí. Y es el que está ahí. No me gusta nada. No tiene nada. Por ahí te imagino que tendríamos que subir arriba. Pero antes de ir por ahí. Voy a mirar por este pasillo Que no me han mirado Ah, amigos, mira que tenemos Tenemos cintas Tenemos un tinterronto El presor que es Es un montacargas para transportar objetos Parece llegar al quirófano Enviar algo al quirófano Pues no, ahora mi mano No sé que voy a llegar ahí A lo mejor más adelante Sí que tenemos que hacer algo parecido Como con el tren Que uno esté arriba Y el otro está abajo Y nos mandemos algo Pero en principio no hemos cogido nada Estamos en la biblioteca Vale, pues ahora sabiendo esto Ya podemos ir por aquí No está bien Ahora que ya Rebeca se va a quedar abajo Y está a lo mejor Nos serviría a la parte del quirófano Ok, ya No, pero hay una hoja aquí Es Diario del jefe de laboratorio Hoy, siguiendo las órdenes del director Marcus, cambié el código de entrada Cuando más tarde le pregunté De dónde había sacado el nuevo código Me dijo que tenía que ver con algo muy importante Para el crecimiento de sus bebés Qué raro El director no está casado Y apostaría en lo que sea A que no tiene hijos ¿Qué habrá querido decir? Pues bueno, los bichejos esos Que hay por ahí Gasolina ¿Qué cosa? Su puta madre Estos son los putos bichos Estos asquerosos Vale, mapa Claro del laboratorio Vale, voy a irme por aquí Ah, una colección de muestras De sanguijueras Pulsar el botón Sí Vamos a coger Una de las cápsulas brilla No puede recoger Sofeta ahora Ya empezamos A ver Joder, es que Todo lo que tengo aquí Es Es bueno, tío ¿Qué hago? ¿Desecha el lanzagranada? No la puedo intercambiar algo a esta No, no la puedo intercambiar algo a esta ¿Qué hago? Es bueno, no la puedo intercambiar algo a esta Y es que no se si deshacer esto, voy a, de momento voy a desechar esto, para poder coger eso. Y ahora se la voy a mandar, o sea no se la puedo mandar, a madre que lo padeo. Tío, ¿me voy a tener que dejar el lanzagranadas? Pues nada tío, si puedo venir después otra vez aquí. A ver si luego puedo venir otra vez, puedo recoger, es que esto es lo malo, ¿por qué no nos dan un almacén que sea más lleno? Mira que no hace mucha carga, ¿no? ¿Puedo expulsarlo? Ah, pues no. Te lo llevo a hacer mucha carga, te lo puedo hacer que posible. ¿Yo para qué hablé? ¿Dónde está esto? ¿Qué pasa? ¿No se me da copiar? ¿Estás por el menor venido? No, no, no. Vale, como no voy a poder escribir. pero no puedo bueno, que tengo cinta acá ah, mi biblioteca es bueno, el momento por aquí no puedo hacer nada esto se puede abrir esto se puede cerrar con llave, no se puede abrir bueno, nada, tienes que armar con el hipopuerto y yo así me lanzaba nada oye, esto no me gusta ni un pelo lo sabía, es que lo sabía yo no me gusta ni un pelo, tío es una bomba de gas parece haberse utilizado para bombear gas en la habitación contigo la bomba está vacía informe de sanguijueras 3 de febrero de 1978 se administró el virus té a cuatro sanguijueras estos animales se convierten en parásitos y luego en depredadores con el fin de subsistir después se producen y multiplican estos organismos de estructura transgencias son prometidos como armas biológicas no se han observado cambios importantes desde febrero de 1978 han pasado siete días desde la administración del virus té las sanguijuelas han doblado su tamaño original y hay síndose evidencia de transformación se han producido con éxito han aumentado dos veces su número en una hora pero y se hace al apetito se ha llevado a devorarse entre sí aunque he incrementado la dosis de alimentos he perdido a dos especímenes 7 de marzo de 1978 las alimenté con un animal vivo pero perdí la mitad de la población cuando éste intentó defenderse no obstante las sanguijuelas están aprendiendo de la experiencia y han empezado a agruparse para atacar también ha dejado de devorarse entre sí su evolución va más allá de lo que esperaba en un principio 22 de abril de 1978 las sanguijuelas ya no se comportan como individuos se están alimentando o no sino como actúan en grupo consumen todo lo que ofrezco con gran voracidad 30 de abril de 1978 el empleado ha tropezado con uno de los experimentos ¿pueden ser los humanos una fuente de alimentación? ¿cómo responderían las sanguijuelas? 3 de junio de 1978 sin duda un día memorable para el proyecto hoy empezaron a invitarme seguro que reconocen a su padre y creador mis pequeños bebés nadie os ha dado a mí perdón aquí hay balas de Rebeca ¿cuándo podremos ir con Rebeca? ay, es que hace mierda no sé si te va bien más voy a usarlo puedo ver que pasa Vale, pero ¿y qué la llevo yo a...? ¿Esto qué es? Es la puerta. La puerta está decorada con un flusto de marcos. Hay una muesca en la base que podría caber un objeto. A ver... Porque esto no, ¿verdad? No. Voy a enviar para esta... Esto. No sé si servirá de algo. Pero raro para qué quieren, ¿sabes? No sé siquiera. No sé siquiera... No sé siquiera... ¿Qué lío? ¡Qué lío! ¡Joder! ¡Macho! Que me he quedado sin malas No lo puedo Ah, que positivo para iniciar la combinación, pero es la próxima pieza No se puede combinar, yo ya pruebo lo que será Madre mía, madre mía A ver, voy a coger las balas de... Sí, ya lo sé Que ya voy, espérate A ver si me da tiempo a mandarte las balas Para ver dónde está la... Qué barbaridad Pero, ¿a dónde le he ido? Guau Esto me pasa por... Estaban aquí a puerta Bueno, menos mal que Billy... Era una partida Lo que la voy a hacer va a ser... Meter las balas Porque lo de los bustos... No tengo ni idea Ya estaba cerrada Especial de trabajo Lo que la voy a hacer... voy a coger esto vaya hombre, no puedo coger esto ahora es que esto es una mierda de tener tan poco espacio vale, esto era lo que habíamos leído pero lo coge mucho esto seguro que vamos a necesitar una bomba por ahí o si ponemos esto no vamos a descartar al principio esto para poder coger las balas espérate, creo que era vamos a volver aquí que lanzagranadas igual no me tenemos guau, quizás a ver yo lo que quiero es la mano esa es la que quiero ir y tenemos que encontrar dos bustos para la puerta ahora cuando está el chico este que asciende que asciende Estos cuadros Vale, esto nada ¿Esto se puede coger? Vale, perdón, no tengo ningún vídeo Esto que nos habían dicho Hay un dispositivo para introducir la combinación Pero falta una pieza Así que vamos a poder utilizar Lo que quiero es mezclarlo A ver Vamos a dejar El dispositivo esta Vamos a coger la planta Y vamos a mezclarla Ahora sí, voy a coger esto Que no sé cuándo tendremos Como no tengamos postura Lo dejo La puerta está decorada Con gusto de Marcus Hay una muesca de la base En la que podría caber un objeto Vale, pero Deberíamos montar eso Y por aquí Nada, este es el ascensor Voy a ir a donde Miriam A ver si podemos encontrar algo Porque por aquí No hay nada Vale, metete este vídeo por aquí Y no sé si en la otra puerta La abrimos Esta de aquí Creo que sí Pero no estoy muy segura Sí, que esto no se podía abrir Ah, no, esto ¿Estás a ver si se puede abrir? Ah, sí Que estaba esto Esto era lo que no se podía abrir Está muy alto para saltar Eso sea un duro Quedando en los mandar aquí Esto se tendría que mover Pero, claro Adotado una ya no Vale, vamos por aquí Y vamos a ir a la otra puerta O sea, a la otra puerta Vamos a ir por el pasillo Que no sé si Ya vamos a ir Por aquí Ah, sí Por aquí Esto no lo miramos Ay, voy a coger esto Para darse la hora Esto ya lo sé Pero que quiero coger Esto No tiene nada Este tío tiene algo Ay, no Aquí era donde La mierda esa Ah, no Era donde yo estoy Aquí es Falta también esto Vamos a coger esto Vamos a coger esto Ay, no puedo coger esto Informe del investigador Doctor Marcos Confundador Con el presidente Spencer De la corporación Umbrella Desapareció hace 10 años Los resultados de su investigación Se han mantenido en secreto Durante todo este tiempo El porqué de tanto secretismo Quedó claro Cuando nos adentramos En el centro de formación Dirigido por el doctor Marcos Bueno, más bien en los sótamos Al bajar los comprendimos todos Encontramos pruebas De que el doctor Marcos Estaba experimentando Con el prototipo de virus T Llamado el progenitor Todo dilataba Los horrendos experimentos Realizados con los empleados De la empresa Durante años No podemos establecer La ciencia cierta Cuántos se convirtieron En meras cobayas Pero al menos Fueron 20 de los sujetos Que se han ido Envueltos Algunos fueron sacrificados Para mantener a salvo El secreto de la corporación El paradero del doctor Es un misterio Considerando el rápido crecimiento De la corporación Umbrella Todo apunta a que Ha continuado En su investigación Si eso es Sus experimentos Siguen creciendo En las sombras Esas cosas Fueron fruto De su investigación Se adueñarán de todo El resto de páginas Son desaparecidas Aquí hay algo Listo Bueno chicos Pues vamos a dejar Este capítulo por hoy Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo capítulo Chao Chao